Hola amigos, bienvenidos a este su canal a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz y muy agradecida de estar con todos ustedes un video más trayéndoles las mejores noticias con la mejor información de lo último que está sucediendo en México amigos, antes de pasar con la nota principal, quiero hacerles la invitación a que se suscriban a este canal a que den like, a que comparten, a que comenten para que de esta manera podamos llegar a más y más personas recuerden que mi compromiso es con cada uno de ustedes porque la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros entonces ahora sí pasemos con la nota y es que Andorra ha estado muy al pendiente de las investigaciones que se han hecho en México a uno de los abogados, como lo llamaba el abogado del diablo, el abogado de Salinas, el abogado de Enrique Peña Nieto este Juan Collado, este hombre que está siendo juzgado, el cual su esposa ha llorado a morir para que puedan soltarlo pues bueno, ya le confiscaron cuentas en Andorra, ahora sí que ya no tiene absolutamente nada este hombre yo creo que le iría mejor incluso en la cárcel que fuera de la cárcel vamos a ver a continuación la nota que tenemos aquí en pantalla donde nos dice tal cual Andorra confisca 48 mil millones de pesos a 23 mexicanos, ¿por qué? por blanqueo de capitales o sea, por lavado de dinero dice, cerca de 2 mil millones de euros traducidos en 48 mil millones de pesos fueron confiscados por el gobierno de Andorra a 23 mexicanos entre ellos, Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto la justicia de Andorra dio a conocer que producto de una investigación internacional contra el fraude financiero, así como una operación contra el blanqueo de capitales se decidió confiscar dichas cuentas la jornada dio a conocer que el dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra misma que fue intervenida desde el 2015 por la ilegalidad de sus operaciones dice que entre los nombres de los mexicanos que aparecieron destaca pues Juan Collado, el abogado del diablo quien fue detenido en el 2019 por diversos delitos dice, durante el gobierno de Peña Nieto se convirtió en una especie de paraíso fiscal de los políticos, también recordemos que incluso el hermano el seafro del mazo también tiene sus cuentas en Andorra Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, entre otros incluso mencionaron que Enrique Alfaro también tenía cuentas allá pero bueno, dice empresarios mexicanos esto a raíz de las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes montos con total discreción en la investigación de la jornada se informó que cada uno de los 23 mexicanos que son investigados se le habrían incautado entre 5 y 150 millones de euros amigos, es muchísimo dinero el que se encuentra en Andorra de México este dinero que, como dice, como menciona como en ese país si puedes tú manejar altas cantidades si puedes mover y hacer transferencias de un país a otro con ese monto tan grande pues bueno, ahí es donde están esos paraísos fiscales que había con la corrupción de nuestro país claro, tomando en cuenta que el dinero que está en Andorra amigos, mucho de ese dinero es de nosotros porque lo robaron, es dinero robado es dinero que iba para educación es dinero que iba para salud es dinero que iba para lo que se necesitara en México ¿qué pasó? ahí está, confiscado incluso se los pueden quitar y al final de cuentas nosotros seguimos ahorita sufriendo por problemas de salud porque no hay suficiente espacio para atender a los mexicanos ahora con esta enfermedad porque no hay suficientes doctores porque no hay equipo, no hay oxígeno, no hay nada todo ese dinero está en Andorra porque se lo quedaron estos políticos corruptos de este país vamos a ver un video en donde nos presenta también sobre cómo Juan Collado había ya anteriormente, le embargaron más de 83 millones de dólares a este abogado en 2018 el decreto lo exculpó vamos a ver este video Andorra le embarga más de 83 millones de dólares al abogado de EPN y Salinas en 2018 se archivó la investigación contra Collado porque la PGR de Peña lo exculpó la jueza andorrana Carnolic Mingorans embargó los fondos de Collado por un presunto delito de blanqueo de capitales la justicia de Andorra ordenó embargar 83.1 millones de dólares al abogado de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari Juan Ramón Collado detenido el pasado 9 de julio lo anterior después de que Collado transfiriera 11.6 millones de dólares desde el país a una cuenta del BBVA en Madrid, España seis días antes de ser arrestado en México su fortuna depositada en el Banco Privada de Andorra, BPA había sido congelada junto a la del resto de clientes en marzo de 2015 cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades posteriormente la jueza andorrana Carnolic Mingorans embargó los fondos de Collado por un presunto delito de blanqueo de capitales además de remitir una petición de auxilio judicial a México requiriendo toda la información sobre su reciente detención y su vinculación con actividades criminales cabe mencionar que la investigación se archivó de manera provisional en 2018 después de que la extinta Procuraduría General de la República PGR bajo la administración de Peña Nieto remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado se desprende que Collado obtiene ingresos lícitos no procede del ejercicio de la acción penal afirmó entonces la representante del Ministerio Público Mexicano Anaí Marcela Mendoza ante esta situación se obligó a la justicia de Andorra a sobreseer provisionalmente el caso bajo el motivo de no poder condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero no obstante con la reciente detención del abogado se reactivó la investigación el pasado 31 de julio la Fiscalía de Andorra solicitó la reapertura de las actuaciones y el embargo de los 76 millones 540 mil 582 euros que se encontraban depositados en el banco Val Bank a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas de Juan Collado informó Mister Político nos vemos en el siguiente video y bueno así como escucharon toda esa cantidad de dinero fue retenido ese dinero que nos pertenecía a nosotros y así es Andorra confise 48 mil millones de pesos a 23 empresarios mexicanos como también sospechó que el abogado de Peña Nieto actuó como testaferro en cuentas millonarias dicen los investigadores no han podido decreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades productarias y creen que parte de este dinero tiene un origen delictivo lo cual es obvio recordemos la investigación a Caja Libertad Financiera como era su lado de dinero como era su financiera nada más para literal limpiar los billetes limpiar los billetes y pasarlos a otras cuentas como hubo prestanombres como hubo toda esta investigación bastante bastante fuerte vamos a ver que es lo que me dice esta nota dice Juan Ramón Collado conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clases entre otros el expresidente Peña Nieto pudo actuar como testaferro de terceras personas en Andorra donde movió 120 millones de dólares entre el 2006 y el 2015 a través de 23 cuentas en la banca privada de Andorra así lo sostiene un informe confidencial de febrero de 2020 de la policía de este país europeo al que ha tenido acceso el país el documento indica que Collado recibió en Andorra un país brindado hasta 2007 por un secreto bancario 90 millones de dólares mediante transferencias desde cuentas de la Casa de Cambio Mexicana Tiber y sociedades fiductorias como el grupo Fidmont antes de aterrizar en las cuentas de la BPA del letrado entre este dinero fue trasladado a las casas de cambio un hecho que prueba según los investigadores que Collado disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo dinero de quién? pues obviamente de estos expresidentes corruptos de estos gobernadores de esta gente que lo único que hizo fue quedarse con el dinero de los mexicanos adueñarse de lo que era nuestro es lo que Juan Collado manejaba y puso en estas cuentas en Andorra así que amigos pues bueno la verdad es una buena noticia para mí por lo menos el haberle confiscado estos millones de pesos a Juan Collado que como dije repito ahora sí que no tiene ni uno solo su esposa yo creo que está peor que nunca yo creo que ahora sí ya le quitaron lo último que le quedaba esperemos a ver cuáles van a ser sus respuestas a ver si sigue diciendo que su esposo es inocente que su esposo no tiene nada que ver con lo que lo están juzgando así que amigos hemos llegado al final de este video no olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opinas que a mí me encanta verlos y leerlos mi nombre es Carla Luna espero se suscriban le den like y en la campanita porque de esta manera les van a llegar las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente así que mi nombre es Carla Luna una vez más y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos